Durante el acto de apertura del primer día de clases en la Escuela de República Dominicana de Fernando de la Mora, el presidente Franco recordó a la ley del Fonacide como un logro de su gobierno que permitirá distribuir recursos a las instituciones educativas a través de las intendencias y las gobernaciones. Asimismo destacó el trabajo conjunto de las carteras de su gobierno en favor de la educación, sin distinción del color del partido político. Ojalá en este año 2013, antes de retirarnos, ministro, que todos los niños y niñas de esta escuela dominicana también tengan su computadora por niño para de esa manera igualar la educación. En una computadora está resumida toda la información, es la biblioteca más completa que existe. Con esa computadora y con los docentes preparados y equipados, desaparece la diferencia que hay entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar la educación. Ojalá que los más pobres, los pobres de solemnidad, también tengan la misma educación que los niños más ricos en el barrio más cotizado, de la escuela más cara de la ciudad de Asunción. Y de esa manera, así como la escuela dominicana, que en toda la República del Paraguay de a poco, nuestros niños tengan este programa, una computadora por niño, que va a permitir igualar, universalizar la educación. Ese es mi sueño, ese es mi objetivo, ese es el proyecto básico de la ley del FONACIDE, que nos permite, municipalidad, reparar las aulas, gobernación, garantizar la conexión, la capacitación de los docentes y gobierno nacional a través del ministerio, repartir las computadoras y de esa manera. Qué lindo cómo se puede trabajar, me decía Emilia, el intendente de un partido, el gobernador de otro partido, el presidente de la República de otro partido, y cómo se puede, había sido, trabajar entre todos los paraguayos, priorizando la tricolor roja, blanca y azul, la educación y la salud, por encima de cualquier pretensión política. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC TV, Verónica Burgos.